A la sota de al trabajo, siempre a coste mi dinero, pero ay 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 Pero ay ay ay, que rizan Todo brillo despondado, de la sienta que se agana Pero ay ay ay, que rizan Todo brillo despondado, de la sienta que se agana Y esa semilla fue sembrada en tierra fértil Dios quiso que surgiera esta nueva ganadería No competimos con nadie, solo tratamos de hacer las cosas diferentes Y de esa manera, Rancho San Miguel, Oaxaca Los toros con el mayor sabor oaxaqueño Los toros salvajes del rancho San Miguel Jorge Pinera Pues también el mejor de los éxitos de los cuales han cosechado muchos En toda la República Mexicana Señor, te pedimos que estés como un invitado de enorme Y a ti, Santísima Virgen del Carmen Cúbrenos con tu mano Porque Señor, la Virgen del Carmen Gracias por eso Fuertemente a ellos, porque se lo merecen Se lo merecen, de veras Y esto es el caldo de Michoacán, mis amigos Suena la llena unillense, muchachos de Canarias Los toros y arroyos, bienvenido para verte, palabra de honor decir Traigo mi ropa Música Música Se aguanta bien el muchacho Se llama que no vive este player de Rancho San Miguel Música Se aguanta bien el muchacho 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 haciendo la manta grande, todo chicotea, le cambia la jugada y el meño, el meño de Jalisco bien sentado en el cheque blanco, que lo estamos al baque, lo del rancho San Miguel, meño de Jalisco que viene, aquí viene, se llama cheque blanco, meño de Jalisco haciendo la manta grande, todo chicotea, le cambia la jugada y el meño, el meño de Jalisco bien sentado en el cheque blanco, que lo estamos al baque, lo del rancho San Miguel bien,olario de Jalisco Sigue, 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 sigue respondida, sí. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue respondida, sí. Sigue, sigue, sigue respondida, sí. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Ahí vienen con la palma para el ganadero. Ahí están, uno, dos, tres, cuatro, y ahí viene el otro de a mil, para Jorge Pineda. Dos, quinientos. Ahí está. Dice dos, quinientos para cada quiembra, para el ganadero. Dice Jorge. Quinientos y quinientos. Porque sin el jinete no hay toro. Otro aplauso público. Y entra Diana Lagunillense. Hay cintura, hay pierna, hay corazón. Y vean nada más, qué bonito, bonito, qué manera lo que está en la escuela, qué manera la manera de ver, nosotros, y yo en este lado no quiero ser, no quiero ser, allá, un lado de la puerta, así está la salida, vengo, 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 con disandarte, reciclada, vengo, es que voy a la otra vaca, ¡Hay cintura! ¡Hay pierna! ¡Hay corazón! ¡Viva nada más! ¡Qué bonito bonito! ¡Qué manera lo que está en la escuela! ¡Qué manera lo que está en la escuela! ¡Qué manera lo que está en la escuela! ¡Y yo he tirado! ¡No quiere ser! ¡No quiere perder! ¡Vaya! ¡Los cabezales han llegado! ¡Los cabezales han llegado! ¡Los cabezales han llegado! ¡Indicando la victoria! Señor presidente muchacho, ¿qué manera? ¿Qué manera de llegar? ¿Con qué rapidez bajar? ¿Dónde está señor ganadero? Venga por favor. Venga por favor señor ganadero. Porque de esto se ve poco. Hay que ver a este muchachito que llegó con todo. A lo que iba. Con educación, con profesionalismo. Y siempre caracterizado entre los grandes. ¡Venga nada más! ¡Del mismo tamaño ganadero ingeniente! ¡Quiero ver público! ¡Quiero ver! Si estás contento. Si te está gustando el trabajo de ganadero ingeniente. ¡Quiero escuchar ese aplauso! ¡Que se escuche así como te está gustando! Este aplauso se va hasta Oaxaca, señor Jorge. De todo corazón, Juanito. Enhorabuena. Muchachos, allá arriba. ¡Vamos, hola! ¡Qué va a hacer! ¡Oh, vamos! ¡No, vamos! ¡ітak! ¡ija! ¡NO! ¡No, vamos! ¡iderman! ¡Vamos! ¡Tú vincul帆! ¡itor Este muchacho se ha ganado, lucha, pelea, enorme, el de Sevilla, el de Sevilla, vaya, vaya, jugada. ¡Vaya, empiezo a luchar, empiezo a pelear, enorme, grande, el de Sevilla, el de Sevilla se mata. Este muchacho se ha ganado, lucha, pelea, enorme, el de Sevilla, el de Sevilla, vaya, vaya, jugada. Tranquilos, tranquilos, tranquilitos, tranquilitos. Estamos jugando por Atlanta, tenemos ya lista aquí arriba, compadre. Ahorita que hay una chancita, les vamos a complacer todas, todas, todas las rolitas, porque no queremos que el carne me insula. Más fuera, los imperdorables del Chilias. Se va a dejar caer. Se va a dejar caer, se va a dejar caer. Se va a dejar caer, vaya, florita. Se va a dejar caer, vaya, florita. ¡Se fue, se fue, se fue, se fue! ¡Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. ¡Viva! La salida es enorme, se llama suspenso en el aire y es dejado con la pierna bien vestida. Vaya, muchachos, qué elegancia, qué coraje, qué corazón. Así se vienen a su lado, señor Carmen. ¿Por qué no me le aplaudes? ¿Por qué no me le aplaudes, público? Esto se aplaude si se ha compresado. No despegue la mirada de la caja mecánica. En cualquier momento se hace la vieja. ¡Viva! La salida es enorme, se llama suspenso en el aire y es dejado con la pierna bien vestida. Vaya, muchachos, qué elegancia, qué coraje, qué corazón. Así se vienen las jugadas, señor Carmen. ¿Por qué no me le aplaudes? ¿Por qué no me le aplaudes, público? Esto se aplaude, sí, señor. Vaya, que calones. El hombre comprende la jugada. Ahí decide, cuídalo, muchachos, cuídalo. Tenemos listas, tenemos listas, muchachos. Si nos dan espacio para él, les vamos a meter todas, todas, todos, compadre. Tenemos Juan Marta pendiente, el penal de La Lomba. Gabino Barrera, Macario Neib otra vez. ¿Cuál otra, compadre? Tenemos para mí, compagüero. Huerta, aquí viene, se llama Picasso. Enche a la picorempos. Aquí lucha, empieza a pelear en la picorempos. Huerta, aquí viene, se llama Picasso. Enche a la picorempos. Aquí lucha, empieza a pelear en la picorempos. ¡Tenezuela! Enche a la picorempos. Enche a la picorempos. Cuando me den la oportunidad de volverlo a saludar, yo le felicito, qué buenos toros en esta tarde, toros bastante limpios, salido a jugar. Y el día de hoy, aquí frente a usted, diría un jinete que ha hecho las cosas grandes y extraordinarias. 7 de mayo, Siragüen fue el testigo de ver cómo se dio con todo, con ese torazo de nuevo, el nuevo talento del señor Federico Figueroa. Figueroa, donde este muchacho, pues de veras, le hubieron billetes amando poder. Sabemos que en el jaripeo no hay nada escrito. El tono posiblemente no pueda salir de su mejor tarde. De igual manera, el jinete tal vez no sea su tarde. Muchas de las veces, hay veces que, me adelanto yo como animador, pero me gripeo, no hay nada escrito. No sabemos qué va a pasar. El tono, se ve que viene en excelentes condiciones. El chenelo de Picuarembos también viene en excelentes condiciones, el día de hoy. Que sea lo mejor para los dos. Señor Ganadeo, la mejor de las suertes. El chenelo de Picuarembos, la mejor de las suertes. Diego García, ¿para quién? Para el ganador, ¿quién es el ganadero? El ganadero, vengase. Vengase, señor Jorge Pinela. Aquí hay dos mil pesos de palma. Mi amigo chenelo. Amigo Jorge, lo que jamás se van a poder gastar va a ser el aplauso y en el reconocimiento de esta gente del Carmen Michoacanayeta. Diego García, que está en Atlanta. Diego García, que está en Atlanta, le manda dos mil pesos. Y ahí está, dice Jorge, son mil para ti, son mil para ti. Yo los comparto. Ahí está, chenelo. Diego García. Acepta, los muchachos. Diego García. Diego García. Hasta Atlanta, Iori. Ahí está. La diana, muchachos. Y otro aplauso, que se lo lleve de Guajaca de Juárez. Conocemos al Omicron. Conocemos al Dorado de Cinturza. ¡Y una vez! ¡Se dejó caer! ¡Vaya, vaya, vaya salida! ¡Se lleva un micrón en la micrón! ¡Los salvajes de ranchos en Miguel! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, Dorado, Dorado de Cinturza! ¡Aventando el sombrero! ¡Dedicando la monta al público! ¡Ese es el micrón en la micrón en la micrón! ¡Los salvajes de ranchos en Miguel! ¡Dorado, Dorado, Dorado de Cinturza! ¡Aventando el sombrero! ¡Dedicando la monta al público! ¡Ese es el micrón en la micrón en la micrón! ¡Sol Miguel! ¡Hálelo al centro, muchachos! ¡Hálelo al centro! ¡Hálelo para que desmonte este muchacho! ¡Hálelo para que desmonte este muchacho! ¡Hálelo al centro, muchachos! 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 ¡Hálelo al centro, muchachos!